¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con tema de Gran Hermano VIP 8 y es que parece ser que ayer le envió o llegó a las manos de Luitingo una carta de Pilar Giori, la chica con la que, bueno, al final por la que dejó a Carmen desde la casa de Gran Hermano y Pilar a su chico también hizo lo propio, ¿no? No recuerdo, creo que fue por un blog si no recuerdo mal y bueno, realmente después de esa relación que han tenido, que bueno, cuando sabía Pilar Giori que iba a estar, podía ser la posible expulsada el jueves en la que precisamente se fue, digamos que fueron a marcha esforzada viendo que se le escapaba el noviazgo, ¿no? Ese posible noviazgo, de hecho Pilar se lo llegó a decir, que o se decidía o que nada, que de ahí al jueves se tenía que decidir. Evidentemente ese propio fin de semana anterior, es decir, después del jueves de nominación, ese fin de semana ya empezaron a darse besos, a rumacos y demás, a dormir juntos y se empieza una relación. Claro, él tiene un poco la cosa de no sé lo que pasa afuera y le mandan una carta con unas palabras que se tienen que gastar mil euros si quiere saber el contenido completo de esa carta. Él se lo gasta, por cierto, a la casa se lo toma, ya sabéis, regular cada vez que se baja el dinero, pero bueno, yo sinceramente después de lo que hizo Zeus, realmente mil euros, yo creo que es una chorrada en comparación de los 25 mil euros que se gastó Zeus para repescar a Susana Bianca, ¿no? En este caso. Bueno, vamos a ver exactamente qué ha sucedido porque, bueno, parece ser que Luitingo pues recibe eso. Y hay algo que me llama la atención y es que, bueno, no le ha parecido bien esa ciencia de con quién duerme y deja de dormir. Porque él, bueno, se agarra un poco a que, primeramente, lo están viendo todo, con lo cual engañar no engaña a nadie. Y segundo, que él es un niño muy cariñoso, que sí, que es verdad que le dijo que durmiera al lado de Marta Castro, respetando evidentemente las distancias. Pero que, claro, él es una persona que, bueno, se acuesta entre dos amigas, él lo ve como una amiga, es verdad que yo creo que sí que las ve como una amiga, pero como tuvo una especie de tonteillo también con Jessica Bueno, realmente esto a Pilar sí que le ha sentado mal. Porque, mira, si se hubiera acostado entre medio de Carmen Alcaide, que es más mayor y tal, o Laura Bozzo y Marta Castro, que era lo que se tenía hablado, pues bien. Pero, claro, con Jessica Bueno, que era con la que tuvo ese rollete, un muy buen rollete con ella, pues, claro, ahí ha sentado bastante mal a Pilar, ¿no? Bueno, vamos a ver exactamente cómo se le ha tomado el Luitingo y luego vamos a ver porque, claro, después de esto lo curioso es que se ha vuelto a acostar con Jessica Bueno, ¿no? Y es lo que pica un poco a la vista y al oído, ¿no? Es decir, te acaba de decir algo que le molesta y tú lo vuelves a hacer, ¿no? Donde ha escrito todo lo que opinas sobre tu actitud en el concurso desde que ella no está en la casa. Bueno, le habría dicho esto. Dice así. Quiero recordar que uno de los puntos más importantes de la Pinky Promesa era que tenías que dormir en mi cama y al lado de mi amiga Marta, ¿no? En serio, cumple tu palabra. A ver, yo no sé hasta esta promesa si se ha hecho en plan formal de... Bueno, tú dúrate. A ver, después las circunstancias son otras, me refiero. Él es verdad que es un chico muy sentimental y que necesita el calor y el cariño. Y es verdad que se lleva muy bien con Jessica, se lleva muy bien con Marta, pero yo creo, en mi opinión personal, ¿eh? De que él no lo ha hecho con maldad o porque le guste Jessica. Pero sí que es cierto que una vez que te da este toque de atención, el hecho de que se haya acostado al lado de Jessica otra vez, sí que es verdad que ahí no ha tenido mucho tacto. La verdad, las cosas como son. Y si encima le canta canciones para conciliar el sueño, como excusa, empieza a cantar canciones, pues eso Pilar lo puede ver como un tonteo. Y yo entiendo que esto le pueda molestar, evidentemente. Bueno, vamos a ver el momento en el cual se va a decidir por gastarse esos mil euros. ¿Me la puedo quedar? Te la puedes quedar, es para ti. Puedes coger esa carta, Luitingo. Tengo que decirte que lo que ha pasado aquí no es ningún secreto, ¿eh? Puedes compartirlo y contarlo con quien tú quieras. Puedes leer esa carta en el momento que tú quieras. Veo que lo quieres hacer ahora mismo. No entiendo por qué el programa le ha dicho, yo que tú lo leía con los compañeros, yo que tú no sé qué, no sé cuánto. Cuando lo realmente importante es que en el directo, ¿no? Pues que lo hubiera leído, ¿no? La verdad que me pareció un poco absurdo, pero bueno. ¿Me la puedo quedar? ¿Te la puedes quedar? De hecho, a él no le importaba. Llego a decir, la leo, la leo, como diciendo que no me importa, vaya. Es para ti. Y puedes decidir leerla dentro del confesionario o en la casa, donde tú quieras. ¿Pero ya vas a cortar o la leo contigo? No, no, no. Puedes hacer lo que tú quieras y esa carta es para ti en privado y... Aquí es donde voy. Y cara dice, bueno, yo que tú la leí con los compañeros. Al final, lo suyo es en directo, ¿no? Que estaba ahí y que lo leyera ahí. Pues tú que sabes si la va a leer dentro de tres horas con los compañeros. Y la lees ahí primero y luego con los compañeros dentro de tres horas. Si no te importa, yo volvería con los compañeros. Como te digo, esto no es ningún secreto, pero eso sí, léela cuando tú quieras, ¿vale? Esto es para ti. Has invertido esos mil euros, Luitingo, y ojalá que te sean útiles. Te mando mucho ánimo esta semana. A ver, yo entiendo que esto es un concurso. Hay gente que está gastando dinero en las surdeces. Y entiendo que eso es una pista, esa carta es una pista para él, para saber cómo está la cosa afuera. Porque recordemos que Pilar tenía pareja y evidentemente no sabemos si se ha reconciliado con su pareja, si le ha pedido disculpas, qué intenciones tiene de seguir con él. Entonces, claro, entiendo que incluso si le hubieran dicho a 5.000 euros, hubiera dicho también que sí, ¿eh? Vuelve con tus compañeros. Vale, cariño. Gracias. Vale, guapo. Desde luego este reality va a salir bastante barato. Llevar por los 117.000 euros, si no recuerdo mal. Bueno, la lee ahí ahora sola. Y a lo que iba un poco es... Luitingo vuelve a dormir con Jessy después de la carta, ¿vale? Que es a lo que voy. Después de la carta vuelve a dormir al lado de Jessica Bueno, entre medio. Y, hombre, aunque sepamos que se está viendo, que no hay nada, que no pasó nada y demás, y que han dormido juntos como compañeros y ya está. Pero, hombre, esto al final a Pilar evidentemente lo va a ver feo. Pues porque es una chica que sabemos que físicamente le ha molado en su momento. Es verdad que a Pilar le ha gustado más, pero que a Jessica también le mola. Y, claro, pues puede surgir cositas porque ahora mismo está hecho un lío, ¿no? O sea, está hecho un lío. Acaba de dejar a su novia, que es verdad que no lleva mucho tiempo, con Carmen. Ha conocido a Pilar. Y, ¿por qué no ahora? Y no sería el primer gran hermano que dice, bueno, como se ha ido esta, pues ahora sigo con la otra. No sería el primero, ¿no? Pero, en fin, Carmen, Laura y Luis Tingo, los tres nominados de esta semana, no le están llevando de la misma manera. Carmen se encuentra feliz y con energía. Sin embargo, Laura y Luis Tingo pasaron ayer malos momentos por motivos diferentes. Luis Tingo echa de menos a Pilar y ayer tuvo un mal día, muy desanimado y sin ganas. Laura tuvo una mañana de cama y lamento hasta el fin, hasta que al fin consiguió que Ale se levantara la penitencia, amigos, de nuevo. Que, digamos, que era un poco el problema que han tenido últimamente por el tema aquel de haberse gastado dinero y tal. No, fue por la nominación, perdón. Por la nominación de Laura Bozzo. No nominó como quisiera Alex, ¿no? Habían quedado en nominar a Marta Castro, no nominaron a Marta Castro, Laura. Y, claro, pues así al final salieron a la palestra Luis Tingo, más el grupito de Carmen, Alex y Laura Bozzo. Y esto se entornó mal a Alex, ¿no? En fin, más allá de bajones y, perdón, en los porcentajes siguen su curso 60, 31 y 9. Yo creo, sinceramente, que el 60% para salir es de Luis Tingo. Creo que igual que ha salido Pilar, que ha salido, va a salir él, porque por algún motivo no ha gustado la pareja en general. Al igual que yo creo que Feo y Susana, al igual que ha salido Susana, no gusta la pareja en general. Es raro, es raro que se eche a una persona de la pareja y la otra se quede en la casa. Es raro que guste uno sí y el otro no. Normalmente van como en un pack, ¿no? Con lo cual yo creo que son bastante fuertes. Además, ya lo sabemos, Laura Bozzo y Alex Canilla son súper fuertes. Y bueno, Carmen Alcaide en un principio no es la primera vez también que se salva, con lo cual yo creo que Luis Tingo tiene todas las de salir, ¿no? Pero bueno, lo veremos, lo veremos. Insisto, aquí ya os digo que Luis Tingo duerme otra vez con Jessy. Buenos amigos, pues desde hace ya un rato estamos en blanco y negro en las dos habitaciones y reseñar que finalmente Luis Tingo no ha cambiado de cama, como se lo había pedido Pilar y le vemos acostado al lado de Jessy. Sí, ya están a oscuras, pero el artista tiene los ojos como plato. Veremos cómo se lo toma el influencer el día que salga. A ver, yo creo que como bien dijo en el día de antes de ayer, en el resumen, con Lara Álvarez tiene muchas ganas de verlo. O sea, no se imagina Luis Tingo cuántas ganas tiene de verlo, con lo cual yo me quedo con eso. Que la carta evidentemente va a ser crítica con lo que no le ha gustado, con que esté tan pegado a Jessy. Evidentemente que eso no lo va a quitar nadie, ¿no? No lo va a esconder nadie. Pero bueno, mi gente, hasta aquí un poquito el resumen. No sé vosotros cómo lo habéis visto. ¿Qué os ha parecido que gaste 1000€ en una simple carta? ¿Qué os ha parecido que siga durmiendo con Jessica pese a ese tirón de oreja que le habría dado a Luis Tingo? Nos vemos en el siguiente vídeo. Dejen vuestros comentarios. Un saludo.